Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver chamarras de mezclilla. Te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video, comparte y comenta. La chamarra de mezclilla es muy básica, combina con cualquier tipo de atuendo y calzado. Es una prenda que nunca pasa de moda, la puedes usar en cualquier época del año. La puedes usar para tus looks de todos los días. Una chamarra de mezclilla puede transformar un look haciéndolo más elegante. Cualquier chamarra corta o larga, con estampado, bordado o con aplicaciones, te quedará genial. Solo busca la ideal para ti. Estas chamarras las puedes usar para tus looks de todos los días. Es muy versátil, la puedes usar para casi cualquier ocasión. Úselo con cualquier tipo de pantalón, con vestido corto o largo, con falda, con short, prácticamente combina con todo. Aquí te dejo con las ideas, espero te gusten y te quedes a ver hasta el final. Muchas gracias por tu apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!